Y un agradecimiento por supuesto a todos nuestros patrocinadores, muchísimas gracias por creer en nosotros y bueno pues confiar en este medio de comunicación que bueno pues es tan importante porque pues lamentablemente aquí en Villa Hidalgo pues faltan muchos medios de comunicación pero este por supuesto es el mejor para que ustedes se puedan publicitar y puedan dar a conocer sus productos y servicios. Y bueno pues ahora es momento de comenzar con las entrevistas a las candidatas del próximo certamen señorita bachillerato dos mil quince así que bienvenidas y bueno pues no voy a decir sus nombres voy a dejar que ellas solitas se presenten para que ustedes las vayan conociendo. Vamos a iniciar. Buenas tardes mi nombre es Kimberly Guadalupe Flores Laris y tengo dieciséis años. Buenas tardes mi nombre es Atziri, yo atzina Alonso Reyes, tengo dieciséis años y actualmente curso de segundo semestre de bachillerato y represento al colegio Villa Hidalgo. Ah pues bienvenidas Atziri, bienvenida Kimberly, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y bueno pues platíquenme un poquito acerca de cómo es esta experiencia, hace cuánto las invitaron a participar. Vamos a comentar contigo Atziri que tienes el micrófono, hace cuánto te invitaron a participar en este certamen? ¿Qué fue? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Cómo cuánto? No hace como dos meses. Como dos meses y qué te dijeron en tu casa? Pues de primero o así como de… Pues sí, que sí estaba bien porque es una oportunidad que no siempre se presenta y también para enfrentar miedos. Eso es muy importante porque bueno pues la preparación que tienen ustedes constantemente pues les va a ayudar muchísimo. Cuéntanos un poquito Jackie, ahorita han estado en algunas clases especiales o cómo se han estado preparando. Pues hemos estado tomando ensayos de lo que son tres veces a la semana, lo que es lunes, miércoles y viernes y pues… ¿Clases de qué? ¿De pasarela, de cómo hablar o de qué? Sí, nos enseñan cómo caminar, cómo hablar, posturas, poses, todo acerca de un certamen. Ah, muy bien. ¿Alguna vez se imaginaron estar en algún certamen? No sé, o a lo mejor alguna de ustedes tiene aspiraciones de estar a lo mejor en el señorita Villa Hidalgo o algo así. Pues yo de primero no creía así como que me pasara esta oportunidad más que nada y sí, sí me gustaría salir en un certamen. Ah, bueno, pues qué bien, ojalá que bueno con esta experiencia que tengas ahorita como señorita bachillerato en este certamen, pues te animes y a lo mejor te des más ganas y por qué no que te llegue esa invitación tan deseada. Así que platícanos tú, ¿te gustaría estar en algún otro certamen o cómo fue que te animaste? ¿A la primera que te dijeron dijiste sí o te la pensaste un poquito? No, pues yo sí me la pensé, pero sí acepté porque, como dije, es una oportunidad que no siempre se presenta y pues puedes enfrentar muchas cosas como miedos, pánicos, a que la gente te vea y se siente muy padre porque conoces gente nueva. Claro que sí, eso es también muy bonito, algo que sucede en los certámenes comúnmente, que entre ustedes, bueno, a lo mejor, ¿entre ustedes ya se conocían todas o no? No, ¿verdad? No se conocían. Ah, bueno, pues estoy segura que ahora van a sacar cinco nuevas amigas, contando a la reina que también participa con todas ellas, pero bueno, pues esa es también una bonita experiencia que se van a llevar, el ganar amigas, incluso, sobre todo ustedes que son de diferentes escuelas, pues muchas veces convives con las de tu misma escuela, ¿verdad? Pero ahora les va a tocar conocer de todas las escuelas, ¿verdad? Bueno, chicas, platíquenos un poquito acerca de ustedes, por ejemplo, Atsiri, además de la escuela, ¿qué te gusta hacer en las tardes? ¿Vas a la escuela, qué, la mañana? ¿En la tarde, verdad? Por la mañana, ¿qué haces, Atsiri? Platíquenos. Pues, la tarea… ¿No trabajas? No. No, solo trabajo los fines de semana. Ah, ok, sí, 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 hay que apoyar también a la familia en esos empleos familiares. Y bueno, platícanos, Jackie, un poquito tú a qué te… Kimberly, perdón, ya te ando cambiando el nombre. Jorge, ¿tú qué haces en tus tiempos libres? Pues, yo actualmente estoy trabajando, pero en mis días libres me gusta salir con mis amigos, ya sea ir al campo por una nieve, o sea, pasar tiempo, convivir, más que nada. Ah, eso está muy bien, eso está muy bien, porque bueno, pues están muy jovencitas y pues tienen que disfrutar ahorita de la vida, de andar en diferentes eventos. Y bueno, pues, ojalá que este también, este señorita bachillerato, pues les abra también muchas puertas para que se animen a hacer más cosas. Más adelante, ¿qué después del bachillerato les gustaría seguir estudiando o qué les gustaría hacer? A mí sí me gustaría seguir estudiando, o sea, para poder hacer algo en la vida, más que nada. Eso está muy bien. Y a ti, platícanos. A mí también me gustaría seguir estudiando, yo quiero ser bióloga marina. Ay, qué bueno, qué bueno, bueno, pues aquí en Piedalgo nos hace falta mujeres con ese tipo, mujeres y hombres, porque realmente no conozco yo, la verdad, que haya alguien que se interese por eso. Pero bueno, es una carrera muy bonita, todo lo que sea de contacto con la naturaleza es muy importante y bueno, pues qué mejor que tengamos aquí en próximos años a la siguiente bióloga marina. Ni modo, tendremos que ir a visitarte allá al océano. Eso estaría muy bien. Bueno, chicas, pues esto es todo por hoy, nada más, pues algún saludito que quieran mandar a la gente, a sus amigos, al novio, porque luego se les enojan los novios porque no se acordaron de ellos. A ver, por aquí primero. No, pues yo le quiero mandar saludos a unos tíos que están en Estados Unidos, que si me están viendo, que se cuiden y pues a toda mi familia que me han estado apoyando en el transcurso del certamen. Muy bien, muchas gracias, Kimberly. Y ahora, Art City. Pues yo también le quiero mandar saludos a mi familia, que gracias a ellos que me han estado apoyando, he tenido la oportunidad de estar aquí y a todos mis amigos y a todos los conocidos. Ah, bueno, pues ahí está. Un agradecimiento a todos los papás, a los familiares que se preocupan por estas chicas y que las están cuidando y las están apoyando. Muchísimas gracias. Y bueno, pues en un momentito más, las siguientes dos chicas nos van a platicar ya un poco más de lo que es el certamen, de cuándo, a qué hora, dónde y todo. Pero vamos a ver primero unos pequeños comerciales y enseguida regresamos. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos y mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias.